El transporte de Arauca se encuentra paralizado por amenazas de la guerrilla del ELN de un paro armado por los 54 años de existencia. Las pérdidas para la administración del terminal son incalculables. El transporte del departamento de Arauca amaneció paralizado por amenazas de la guerrilla del ELN. Las empresas de transporte de la terminal no despacharon sus vehículos a cubrir sus rutas. De acuerdo a lo que se tiene es que hay un paro armado en el departamento de Arauca y ninguna de las empresas que prestan el servicio de transporte de pasajeros por carretera está funcionando porque manejando el riesgo de que no, uno por los pasajeros y dos por sus unidades, que no vayan a ser incineradas. Entonces, así como usted ve, en ninguno de los municipios está llegando vehículos, ni de aquí tampoco se están despachando porque en este momento ninguna de las empresas, casi la gran mayoría de las empresas no tienen vehículos en este momento acá. O sea, no han entrado vehículos y tampoco han salido. La administración de la terminal permanece abierta las 24 horas del día esperando a las empresas de transporte que envíen sus vehículos. El terminal está en este momento paralizado, pero nosotros mantenemos el terminal las 24 horas prácticamente abiertas, que en el momento que lleguen las empresas el terminal está en funcionamiento. Por la parálisis de transporte se genera una gran pérdida para la administración de la terminal de transporte de la capital araucana. En este momento nos genera unas grandes pérdidas porque usted sabe que, de acuerdo a los ingresos que nosotros podemos percibir por la salida de los vehículos, por alcoholismo y por la tasa, entonces nos genera siempre unas pérdidas. Hemos venido generando pérdidas, uno, por lo que nos está sucediendo ahorita, y dos, por la piratería que también ha venido generando una problemática aquí al interior del terminal y eso se ha visto reflejado en los ingresos. Entonces, pues estamos haciendo todas las gestiones tanto con el gobierno municipal y con el gobierno departamental a ver si nos pueden colaborar en ese sentido para que las empresas legalmente constituidas puedan comenzar a levantarse porque usted sabe que la economía está en dificultades y en nuestro departamento, pues más. Entonces vamos a mirar a ver qué gestiones se pueden hacer o qué gestión hace el gobierno departamental y municipal para que nos ayude en ese problema. Según el administrador de la terminal, ¿se desconoce hasta cuándo podría ir la parálisis de transporte en esta región del país? La verdad, lo que yo le pueda decir, a ver, institucionalmente no hay nada definido, pues lo que sabemos es lo que maneja todo el mundo, que hay un paro, que eso, que lo otro, pero no sabemos, yo considero que de aquí al domingo o al lunes, yo considero que ya las empresas deben estar trabajando normalmente. Los siete municipios del departamento de Arauca se encuentran paralizados en transporte luego que la guerrilla del ELN anunciara un paro armado. ¡Gracias!